Gracias por ver el video 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 Tú, tú cambiaste mi amor, tú, 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 tú no eres tú, tú es la mía, tú, esa es la que yo leí, es la que, es una historia real, así que no hay ningún problema, señoras y señores, ya no hablo, estamos de una cosa, ya no hablo, le voy a decir una cosa, voy a tocar esta canción, porque ya el representante me está diciendo que ya le llevo una hora y tanto aquí, y entonces tengo que parar, no, tranquilo, no, porque el festival de Páscaron, ya empieza ya, y la compañera me dijo que tenía que tocar una, exactamente, yo soy disciplinado, yo estoy aquí, ella está diciendo las 3 de la mañana, pero el primer avión del mundo veo que se demora 9 horas sin pagar este pasaje de nuevo, porque cuando un avión se demora 9 horas, están los representantes hoy, yo no sé, no tenía, nada más que tiene un avión, no estoy criticando la línea, pero tuvimos 8 horas esperando por el avión, ahí y aquí en Panamá para venir para acá, 8 horas, entonces esto estaba planificado, y llegamos aquí a las 8 de la noche, y llegamos a las 4 de la mañana, por eso que se ha enredado un poco esto, y después ella me dijo que había una manifestación, por la calle, y la calle 6, bueno, 7 estaba cerrada, la 26, ¿eh? Oye, ustedes han venido donde está la calle, la 26 estaba cerrada, y entonces, imagínense ustedes, se llevó a estar de verdad, está montaña aquí, señoras y señores, para ustedes, esto es un número de la nueva música popular bailable, un número también de eso arrebatado loco, pero la gente lo baila en Cuba, aquí es difícil que en Colombia lo baile, pero, digo no, pues sí, la gente está acostumbrada a bailar para llenar, para llenar, para cositas tranquilitas, salsitas, que sea, este tipo de salsas tan violenta, hay que escucharla mucho, para darse cuenta que se puede bailar igual, ¿no?